Ahora sí, sí, ahora sí es el momento con el crédito ilusión de Laboral Cucha. Hay otra forma. Suma nuevas adhesiones la convocatoria de manifestación contra la política lingüística del gobierno, la oposición parlamentaria al completo se adhiere al igual que partidos como Ciudadanos o sindicatos como UGT. Una manifestación que rechazan desde el cuatripartito por considerarla una afrenta a los derechos lingüísticos. Contra derechos lingüísticos y creemos que es inaceptable que organizaciones políticas, insisto, democráticas, se sumen a esa manifestación. Cuando una parte de la sociedad libremente decide salir a la calle a manifestar y a decir que no está de acuerdo con la política que está haciendo este gobierno, entonces empezamos a insultar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se enciende el debate político en torno a la política lingüística que está desarrollando el gobierno de Navarra, que se defiende señalando que es un ataque a la euskera. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Usube barcos nada contracorriente en el seno del cuatripartito en torno a la asignatura de religión, cuyos socios le han pedido que reduzca en las horas de clase. La presidenta Navarra no lo ve oportuno. No lo consideramos oportuno en este momento. Pero ateniéndome al tenor literal de su pregunta, cuando me pregunta si es adecuado o no. Mire, es adecuado hacer una cosa y hacer la contraria. Es una cuestión de voluntad política. Y se ha registrado en el Parlamento una declaración institucional para rechazar este cuadro sobre las javeradas, en donde aparecen Hitler y Franco. UPN busca el amparo de la Cámara Foral e insta al Ayuntamiento de Pamplona para que lo retire de un edificio municipal. Y hoy ha sido el presidente de los jueces navarros, Joaquín Galve, quien se ha pronunciado en torno a la sentencia de la manada. Dice que están sintiendo presión para resolver los recursos. Preferiríamos no tener esta presión. Digo, tenemos porque somos cinco majestuados en la sala. Preferiríamos no tenerla, pero una cosa es que la sintamos y otra cosa es que nos llegue a afectar o que esto se pueda traslucir en una resolución nuestra. En el aeropuerto de Noa Eno hoy ha estado la mañana, desde luego, ajetreada. Este humo, todos esos vehículos de emergencia serán un simulacro de un aterrizaje forzoso. Todo tiene que hacerse de la manera más real posible, hasta el punto de que el propio gobierno de Navarra avisó de que se podía generar alarma en las inmediaciones por el trasiego de vehículos. Así ha sonado la presentación del festival de flamenco en Navarra más importante de los últimos años. Flamenco on Fire celebra este verano su quinta edición, del 21 al 26 de agosto. Osasuna Magna se jugará a su pase a semifinales de los play-offs por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala este viernes en Jaén. Pese a adelantarse en el marcador en la primera jugada del partido, los navarros terminaron claudicando ante el conjunto andaluz. Sota perdió 6-3 y Manola Regui recupera a Rafa Usín para el choque definitivo, pero tiene la duda de Llamas, quien acabó con molestias. Hoy las miradas de la política nacional y autonómica se ponían en Cataluña, que ya tiene nuevo presidente. Prometo cumplir, lleialmente, las obligaciones del cárrec de presidente de la Generalitat, con fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña, representado por el Parlamento de Cataluña. Bueno, pues con esa referencia, el independentista Quim Torra ha tomado posesión de su cargo un acto breve, al que no han asistido ningún representante del gobierno de España. Torra no ha hecho referencia alguna, ni a la Constitución ni al rey, en sus palabras. Con lazo amarillo al pecho y acompañado de familiares, ha realizado un discurso muy similar al de Puigdemont en 2016. Y hoy le ha tocado el turno al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien se ha reunido con Rajoy para abordar el desafío secesionista de Cataluña. Rajoy apuntó a levantar el 155 cuando haya un nuevo gobierno. Rivera le ha pedido que lo mantenga incluso amplié para controlar los medios de comunicación, los Mossos de Escuadra y las cuentas de la Generalitat. Es fundamental controlar de manera efectiva las finanzas de la Generalitat para que no se destinen precisamente al proceso separatista. Hemos visto noticias, resoluciones del Tribunal de Cuentas, de los juzgados, de la Policía, de la Guardia Civil, que ha demostrado que en algunos casos seguramente se han desviado fondos del dinero público para dar un golpe de Estado. Simplemente con el Fondo de Liquidez Autonómico no es suficiente, que tenemos que hacer lo mismo que se ha hecho estos últimos meses, pero incluso mejor. En el Congreso de los Diputados se desarrolla el debate de las enmiendas a los presupuestos generales. UPN ha reiterado en Comisión Parlamentaria su intención de votar en contra si no hay un compromiso claro por parte del Estado de que no va a negociar con los partidos nacionalistas vascos el acercamiento de presos etarras. Lo que queremos evitar, básicamente, en términos políticos, es aquello de la teoría de las nueces, es decir, aquellos que, especialmente la izquierda de Berchale, que sacudían los árboles y otros partidos políticos recogían las nueces, lo que queremos evitar es que los que recogían las nueces hoy marquen la agenda en la política prentenciaria a futuro. Y, por lo tanto, ese es el compromiso que hemos puesto sobre la mesa y ese es el compromiso firme de mi partido. Si no hay ese acuerdo, nosotros votaremos no a los presupuestos generales la semana que viene en el pleno del debate. La marcha contra la política lingüística del gobierno de Navarra sigue sumando adhesiones a las ya anunciadas de UPN y Partido Popular se han sumado en las últimas horas las del Partido Socialista, Ciudadanos y el sindicato UGT. Guero Abay ha criticado a los partidos que se han sumado a esa convocatoria para el próximo 2 de junio. Para los que apoyan la marcha se trata de una crítica a medidas adoptadas por el gobierno. En cambio, Guero Abay ve una convocatoria contra la euskera. Contra derechos lingüísticos y creemos que es inaceptable que organizaciones políticas, insisto, democráticas, se sumen a esa manifestación. Cuando una parte de la sociedad libremente decide salir a la calle a manifestar y a decir que no está de acuerdo con la política que está haciendo este gobierno, entonces empezamos a insultar, empezamos a faltar al respeto. Que no es en contra de la euskera, es en contra de la utilización de la euskera que está haciendo este gobierno, no es en contra de la política lingüística que este gobierno está siguiendo. ¿Y qué miedo tienen también a que el Partido Popular organice una caravana lingüística para contar en cada uno de los municipios navarros qué está pasando y por qué sí que hay imposición? El gobierno afirmaba ayer que no existen casos de discriminación a los castellano hablantes. Estamos en algunos ayuntamientos recurriendo puestos de trabajo o plantillas orgánicas en donde la euskera tiene un peso importante y no es para puestos de atención directa. Es imposición cuando se favorece que los alumnos estudien en el modelo D, que es el modelo de inmersión lingüística en euskera, y se da apoyo para comedores y para autobuses. El PSN no es partidario de que los ayuntamientos sufraguen gastos de desplazamientos de los manifestantes a Pamplona como propone UPN. Este planteamiento que se ha hecho desde quienes han impulsado esta manifestación no puede ser tachado de inmoral. Y moral es el acuerdo que tiene Usué Barcos con Otegi para gobernar Navarra. Nos recuerda a aquellas organizaciones que se montaban en el franquismo desde el franquismo y que pretendían con aquello llenar la Plaza de Oriente en apoyo al dictador. Los promotores de la manifestación son los mismos de la del año pasado en contra de la derogación de la ley de símbolos. Pues Unión del Pueblo Navarro ha registrado una declaración institucional en el Parlamento para mostrar el rechazo al cuadro que reproduce la imagen de las Javiradas con las figuras de Franco y de Hitler al fondo. Un insulto intolerable, dicen los regionalistas, hacia la mayoría de personas de Navarra que de una u otra manera participan o lo han hecho de las Javiradas. En la declaración se insta al ayuntamiento de Pamplona a retirar de inmediato esta obra exhibida en un local municipal. Consideran que los responsables políticos que la promueven utilizan recursos públicos para fomentar el odio, la discordia y el enfrentamiento social. Pues el gobierno de Navarra de momento no considera oportuno, al menos su presidenta, Usuye Barcos, en este momento, reducir las horas lectivas de religión en la educación navarra. La presidenta ha dicho en el Parlamento que le parece adecuada la iniciativa legislativa que han registrado sus socios en el cuatripartito para que haya menos horas de religión. La escuela debe ser laica, lo cual no atenta de ninguna manera a lo que usted ha reivindicado también y que yo no puedo sino sumarme la libertad de religión. No tienen nada que ver una cosa con otra. Lo que se trata de analizar es cuál es el ámbito de trabajo, el ámbito del entorno en el que deben desarrollarse estos asuntos. Estudiar religión es absolutamente libre. No se obliga a nadie. Quien no quiere escoger religión tiene la alternativa de valores cívicos. Y aunque nos consta que hay muchas familias no católicas que inscriben a sus hijos en religión, por valores y conocimientos que ahí también se imparten. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha denunciado presiones para resolver los recursos al fallo de la manada. Lo ha dicho su presidente, Joaquín Galve, que asegura también que el juez que emitió el voto particular, Ricardo González, pidiendo la absolución de los condenados, se siente perseguido. Un jueves más, jueces y fiscales navarros se manifiestan para pedir independencia judicial. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha aprovechado para denunciar que sienten presión para resolver los recursos de las partes a la sentencia de la manada. Preferiríamos no tener esta presión. Digo, tenemos porque somos cinco majestados en la sala. Preferiríamos no tenerla, pero una cosa es que la sintamos y otra cosa es que nos llegue a afectar o que esto se pueda traslucir en una resolución nuestra. Galve se ha referido también al juez Ricardo González, el que emitió un voto particular en la sentencia pidiendo la absolución de los condenados. Galve asegura que se siente perseguido. Él perseguido efectivamente se siente y yo creo que motivos además no le faltan para sentirse perseguido porque es evidente la persecución que se está haciendo sobre él. Según él dice, y yo tampoco evidentemente lo conozco, no tiene nada que ocultar ni nada que esconder, con lo cual él parece que está tranquilo. Añade que los tres jueces que dictaron la sentencia están afectados. Yo creo que se ha superado ampliamente, pero además desde el minuto uno o del minuto cinco, pero ampliamente porque todos pudimos ver las reacciones de muchísima gente, ciudadanos anónimos o no tan anónimos, que sin conocer absolutamente nada del contenido de la sentencia, pues hicieron declaraciones, manifestaciones, actuaciones que yo creo que eran fuera de lugar. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha dicho que el plazo para resolver los recursos podría alargarse por la petición de libertad que va a pedir el abogado de los acusados. Pues el Consejo General del Poder Judicial ha archivado la denuncia que la organización feminista Women's Link presentó contra el propio magistrado Ricardo González. Entiende que no puede actuar de oficio sino mediante un requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que no se ha producido. Women's League también solicitaba que fuera sancionado por una falta muy grave de ignorancia inexcusable. Ayer por la tarde concentraciones en Pamplona y en numerosas ciudades españolas para exigir al gobierno de Mariano Rajoy que los presupuestos del Estado para el próximo año cumplan el aumento de 200 millones de euros anuales acordado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Son necesarios como mínimo para avanzar aplicando las 214 medidas aprobadas tras un año de debates que sin presupuesto quedan en papel mojado. Los 20 millones de euros negados a los ayuntamientos afectan a 12 medidas del pacto y esto para muchas mujeres es una cuestión de vida o muerte. El segundo Congreso de la Industria Agroalimentaria se centra en la innovación tecnológica en todas las fases de la cadena de valor. Se trata de un encuentro en el que se intercambian experiencias entre los profesionales del sector. Un sector de mucha importancia navarra. Empresas, directivos y técnicos vinculados al sector agroalimentario se dan cita para unar conocimiento sobre la innovación en la cadena alimentaria. La primera cita del año pasado ya consiguió generar sinergias en el sector agroalimentario del norte de España. La innovación en toda la cadena de valor agroalimentaria. No nos queremos dejar ningún eslabón, sobre todo el agro, la agricultura, la ganadería, que muchas veces es el eslabón más olvidado. Este año se van a contemplar los tres eslabones, agricultura, ganadería, producción primaria, por lo tanto, industria y la distribución, consumidor final. No han faltado productores, elaboradores ni distribuidores, tampoco investigadores, desarrolladores, el Ministerio de Agricultura, la Consejería Navarra de Desarrollo Rural o la Federación Española de Industrias Agroalimentarias. Me parece muy importante que desde las regiones también se haga un esfuerzo para dinamizar y para hacer intercambio de opiniones y poner un punto de encuentro este año hacia la innovación, que tan importante es para el sector. Que precisamente la cadena alimentaria sea una de las áreas económicas prioritarias, como decía, en esa estrategia S3. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, este valor se incrementa y yo diría que se multiplica e incluso se triplica si se hace desde la voluntad y el compromiso de considerarlo clave para nuestro desarrollo local. El sector primario y la industria agroalimentaria superan en Navarra los 25.000 trabajadores, cifra que no se ha alterado durante la crisis económica. La producción agraria llegó en 2015 a los 1.000 millones de euros en nuestra comunidad. Dos de cada tres empresas navarras tienen dificultades a la hora de contratar y es tendencia que se haga, que se contrate más a tituladas en formación profesional que a universitarios. Es un estudio presentado en la Cámara de Comercio que revela que las empresas no encuentran jóvenes formados para los puestos de trabajo que se necesitan cubrir. Las titulaciones universitarias más demandadas son ingeniería económica, sector comercial y salud. En el caso de la formación profesional, en Navarra requiere de perfiles del sector de la hostelería, turismo, fabricación mecánica, electricidad y electrónica. Se necesita mucho más formación profesional porque, como decía Javier, es una comunidad industrializada y ahora mismo, básicamente, un chico o chica, digo chico porque básicamente en la FP el alumnado es mayoritariamente masculino, un chico o chica que termine ahora una FP tecnológica, vamos a decirlo así, puede asegurar su contratación esta misma tarde. No hay paro en absoluto sino todo lo contrario. Y España continúa trabajando para cumplir con el acuerdo de París. Hoy Endesa ha presentado en Madrid una guía de buenas prácticas para la gestión del CO2 en la empresa. En ella se recoge, por ejemplo, cómo calcular la huella digital de un negocio y algunas recomendaciones para reducir las emisiones. Los dos sectores que más gases emiten a la atmósfera en estos momentos son el de la generación de energía y el transporte. Cuanto más reduzcamos las emisiones, más cerca estaremos de nuestros compromisos y cuanto antes lo hagamos, más competitivos seremos en los mercados internacionales. Nuestra senda es de reducción de emisiones de CO2. Si miramos los últimos cinco años hemos reducido en el año 2016 un 26% de nuestras emisiones con respecto a la del año 2012. En cuanto al transporte por carretera, pues yo creo que aquí tenemos un objetivo a corto plazo y es empezar a reducir. Sirenas de bomberos, policía, ambulancias, se escuchaban esta mañana en el polígono de Noain-Pamplona junto al aeropuerto. 125 efectivos de seguridad y de emergencias han participado de un ejercicio de simulacro y de coordinación de un aterrizaje forzoso en el que incluso fallecían varios pasajeros. La imagen que se veía esta mañana en el polígono industrial de Noain-Esquiroz auguraba catástrofe, pero con cierta rara tranquilidad, la tranquilidad de saber que es una simulación, un ejercicio para analizar un proceso y coordinación ante una emergencia como la que se aprentaba. Un avión que despegaba de Noain rumbo a Madrid avisaba a Torre de Control que perdía uno de sus motores en el ascenso, lo que le llevaba a efectuar un aterrizaje forzoso en el polígono. Simulacro de accidente aéreo que tenemos que realizar dentro de los planes de simulacros de AENA. Exactamente, se trata de poner en práctica el plan de accidentes del propio aeropuerto y nuestros propios planes de actuación ante accidentes de este tipo, incidentes con múltiples víctimas, con este caso, y accidente aéreo. Y ver la organización y coordinación de todos los servicios propios nuestros, de los servicios de emergencia, junto con los del aeropuerto. La situación obligaba a coordinar en el menor tiempo posible a 125 efectivos de diferentes cuerpos, bomberos, policía foral, Guardia Civil, Policía Nacional, Personal de Protección Civil y Cruz Roja y Día. El resultado, seis ocupantes fallecidos, tres heridos agónicos irreversibles, diez graves inestables y once graves estables. Un enorme despliegue y dispositivo con el que se pretende aprender con la práctica más que con la teoría. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Navarra con Apple Pay. Osasuna Magna se va a jugar este viernes su pase a semifinales en el tercer y definitivo partido de su serie frente al Jaén, tras la derrota de anoche en la pista andaluza. Y Manol Arregui recupera a Rafa Usín, sancionado para este segundo partido que perdieron por 6-3, pero tiene la duda de llamas por lesión. Primera oportunidad perdida para un Osasuna Magna que se adelantó nada más iniciarse este segundo partido de la serie de cuartos de final. Fue en la primera jugada del choque. Viño arranca, apertura para Dani Saldice, cambio de juego, previo paso por Eric Martel y buen movimiento del brasileño para poner por delante a Sota. Viño lo volvió a intentar esta vez en solitario. El Jaén se quitó presión. Llamas también probó con otra jugada individual. Eric Martel no acertó en un mano a mano que pudo ser el 0-2. Arasa también gozó de una buena ocasión previo error local. Mauricio estableció el empate a 5 minutos para el descanso tras una buena pared y certero disparo. El tanto espoleó a los andaluces. Se marcharon al descanso con ventaja tras este gol de Burrito en el último minuto de la primera parte. Asier Llamas salió el tercero nada más reanudarse el choque. Pero Bollis acertó para el Jaén a la salida del córner en el 23. El 4-1 llegó dos minutos más tarde después de este lanzamiento al larguero. Campos aprovechó el rechace. Mauricio hizo el quinto a 12 para la conclusión. Fue a la segunda oportunidad. Eric Martel puso el 5-2 en el mismo minuto con Osasuna Magna con portero jugador. El catalán salvó el sexto del portero local Didac. Pero no pudo hacer nada en esta contra finalizada por Burrito a 5 para el final. Arasa hizo el definitivo 6-3 en el 38. Cuarto partido entre ambos esta temporada y tercera victoria del Jaén. Los dos equipos se la jugarán este viernes en la Salobreja en el tercer y definitivo partido para el que Imanola Regui recupera a Rafa Usín pero cuenta con la duda de llamas. Y restan tres días para que Osasuna se vuelva a jugar buena parte de sus opciones de disputar el playoff de ascenso. Los rojillos continúan preparando el duelo frente al Numancia. No se han producido novedades en la sesión de esta mañana en Tajonar. El equipo se va a encerrar en los dos próximos entrenamientos antes del partido en Los Pajaritos donde aspiran a enlazar su tercera victoria consecutiva. Hemos ganado jugar una final en Soria y ya te digo que vamos muy mentalizados, con mucha energía, con mucha confianza porque al final dos victorias seguidas te dan un apoyo muy grande y sobre todo pues con toda la gente que nos va a apoyar ahí en Soria y bueno, toda la gente que no va a poder ir. Pero vamos, palabras de agradecimiento para toda la gente y que bueno, pues esperemos estar a la altura y queremos estar a la altura y conseguir los tres puntos que al final es lo que necesitamos. O sea, es una inumancia que protagonizan rachas antagónicas mientras que los navarros han cogido impulso tras ganar sus dos últimos partidos los sorianos flaquean con dos derrotas seguidas que ponen en peligro su puesto de playoff por el ascenso a primera. Si casi mil rojillos van a estar en las gradas de Los Pajaritos la afición local llenará el resto del estadio. Se espera un gran ambiente para este duelo directo que arrancará el próximo domingo a las cuatro de la tarde. Es verdad que Osasuna traslada a mucha gente pero bueno, yo creo que la afición nuestra también está enganchada y animo a todos a que bajen a Los Pajaritos. Osasuna es un rival siempre fuerte pero bueno, nosotros en casa la dinámica que tenemos es positiva y tenemos que ser fuertes como hasta ahora. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Navarra con Apple Pay Del 21 al 26 de agosto Pamplona vuelve a convertirse en un tablao flamenco. El Festival Flamenco Enfai vuelve en su quinta edición consolidando un cartel referente en este arte. Con arte, arte flamenco, así como no podía ser de otra manera, se ha presentado el Festival Flamenco Enfai. Cita que ya en su quinta edición se marca en rojo en el calendario de los amantes de este arte. Estrella Morente, El Cigala o Tomatito son algunos de los nombres que se pueden leer en este cartel de esta edición. Edición que se hace en memoria del ilustre pamplonés El Maestro Sabicas y a la vez está dedicado a la mujer flamenca. La cultura es protagonista, pero si lo llevamos al flamenco, nos parece que visibilizar a esa mujer con esa fuerza y con esa presencia va a ayudar muchísimo para conseguir el objetivo. Sigue apostando por los balcones, por la Jam Session, que este año, luego ya nos contarán la programación, que este año se vuelve a repetir. Y también por las actividades performáticas, como por ejemplo este año, que el año pasado no pudimos hacerlo por la bailadora, que tuvo algún problema, pero este año retomamos la idea de la performance de Maga de Miquel Velascoin. Del 21 al 26 de agosto Pamplona se transformará en el mejor tablao, llevando el arte incluso a los balcones y con una amplia programación. Pues así se lo hemos contado con estas imágenes y estos sonidos del flamenco más puramente navarro. Nos vamos a despedir por hoy. Más noticias a las ocho y media con Ainhoa Hernández. Hasta entonces, que pasen una muy feliz tarde. Más noticias a las ocho y media. Más noticias a las y media. Más noticias a las y media.